Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda, el día de hoy 28 de diciembre, vale, tenemos, tal vez tengamos nuevas skins, tal vez, tal vez, vale, tenemos un nuevo baile que se llama fuera lo viejo, vale, es de, a ver, wow, es, es, a lo mejor este baile va a ser exclusivo, ya que, ya se va el año, bueno, tenemos la asesina híbrida por 1200 pavos, tenemos a pompones, tenemos a ave de sol de vuelta por 1200 pavos con tres estilos que es sin máscara, halcón de la luna y otra sin máscara, por 1200 pavos al igual mesmer, por 1200 pavos solo con un estilo que se llama trance, tenemos el pico achasteca de la temporada 8 por 500 pavos, 800 digo, tenemos a la delta, amanecer por 800 pavos, tenemos de vuelta a cuervo de la temporada 3 por 2000 pavos al igual, versión mujer que se llama desoladora, por 2000 pavos con su mochila que se llama a las oscuras, con un estela, plumas oscuras, tenemos el pico de hierro por 800 pavos, tenemos planeadora emplumada por, de la temporada 3, tenemos a defensor sabroso, tenemos a traicionera de vuelta, vale, tenemos a pasos finos, buen baile por 800 pavos, tenemos a espectáculo de armas, tenemos a sacudete los hombros, por 200 pavos, tenemos a smith todavía sigue el de canta, al igual este paquete de escarchadas, bueno no hay nada en la tienda y seguimos esperando los héroes, al igual, todo está normal, como siempre, de vuelta a la novedad, bueno gente, eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video, chau chau